¿Qué pasa chavales? Pues nada, tenemos nuevo vídeo para el canal. Ayer os traje dos vídeos de última hora de fichajes que se completaron recientemente. Uno ya oficial, pero el otro está cerca de producirse. Y bueno, os voy a encontrar ahora mismo un fichaje del PSV que justo se le fue a Liverpool. Y bueno, pues ya están muy cerca de cerrar el fichaje de un jugador que la verdad me parece muy interesante y que también quería hablar sobre él para la serie lista que tengo de descubriendo jugadores, que no sé, me parece un jugador bastante interesante, que es el caso de Ola Brindhilsen, que es un gran terocentro de 23 años del molde, que pinta bastante bien, ya tiene un valor de mercado de 3 millones y bueno, me parece una apuesta bastante interesante para el PSV, porque también hicieron la apuesta con un Kodigak, pues al final, como veis, salió bastante, bastante bien. Es un jugador no muy alto, midiendo unos 79. Voy a estar viendo unos pocos de goles aquí para deciros qué me parece. Muy buen golpeo de balón, por lo que estoy viendo. Muy técnico. Y bueno, también sobre todo joven, que también para estos equipos yo creo que les puede venir bien y aparte que tampoco es una apuesta arriesgada. Ojo mi punto de vista, si no pagan más de 30 o 40 millones, pues si pagan 20, 15, bueno, no es una apuesta tampoco muy arriesgada. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste y nos vemos en la próxima. Adiós.